Matías Miranda, él es Mauro y está con nosotros Lisma, ya la conocen ustedes, ella hace de Marilina Lismesa. Así es que, ¿cómo están chicos? Decía lo del beso, por favor, se rompieron la boca. Sí. Ah, vale, qué bien que actúan. Bueno, ¿cómo están chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, súper bien, muy emocionada yo de venir acá. Siempre veo los resúmenes que suben a las redes sociales y siempre les veo a ustedes. Me decía Lisma, siempre les veo, me decía, y nosotros también les veo. Nosotros somos más fans de ella. Sí, bueno chicos, ¿cómo está el momento de ustedes ahora hablando ya de que nos sobran dos capítulos por delante? Me imagino que ya empiezas a aflorar la nostalgia en vez de esa emoción que cuando hubo el estreno, por ejemplo. ¿Cambian las emociones también? Totalmente. Yo creo que también yo me dejé mucho disfrutar de cada episodio, de cada cosa, comentario, de cada meme. Entonces, es como que viví bastante bien el proceso y bueno, hoy en día me siento muy contenta. A mí me gustaría, Lisma, conocer, hemos hecho con otros compañeros del elenco, de la serie, de cómo fue el momento del casting, del momento que fuiste preseleccionada, seleccionada, así, a grandes rasgos ahora para que la gente conozca también esa parte de Lisma, ahora de cómo viviste la previa y obvio, seguramente ya con el estreno que fue un furor, desde las niñas hasta la aparición que tuviste vos y bueno, después también obviamente la de Mauro, el personaje de Mauro dentro de la serie. El casting fue un proceso largo realmente, de muchas emociones, porque primeramente yo vine desde Encarnación hasta Asunción para el casting en Telefuturo y bueno, en ese momento yo era una persona con una vida normal, por decirlo así, trabajaba en una oficina, tenía un salario mínimo, verdad, era una vida de artista, pero a la vez también... Claro, tenía una vida paralela como para sostener la primera, verdad, la carrera. Sí, y más en Encarnación, verdad, que es muy pequeño, muy reducido el ambiente artístico, pero de todas formas yo siempre me formé y quise lograr grandes cosas en el arte y bueno, buscando esa oportunidad vine al casting. Bien, y vos Mauro, ¿de dónde sos? Yo soy de acá, de Asunción, de acá, de hecho la casa de mis padres es a dos cuadras de acá. Ah, cerquita, cerquita, vecinos somos. Exactamente, y ahí viví casi toda mi vida, de hecho ahí vivía cuando empecé a estudiar actuación y nada, siempre por acá. Mati, perdón César, Mati, ¿qué dijiste cuando te tocó el papel para mí un poco también así tipo difícil? Porque es el papel de Mauro, que no terminó tan bien el Mauro al final. Claro, claro, de hecho que fue todo un proceso porque primero yo hice un casting cerrado para Viché. Ah, y me salió Superman. ¿En serio? Fue un casting espantoso, yo lo recuerdo súper mal, me fui porque yo aprendí guaraní a partir de que iba actuando en guaraní, a partir de que hacía teatro en guaraní, en mi casa no se hablaba, mi mamá es uruguaya y no hay guaraní. ¿Y ese casting lo hacías con Lisma o lo hacías sonido? No, no, era un casting cerrado. Lisma creo que ya estaba, ya se sabía quién iba a ser Marilina. ¿Por qué te salió mal? Yo me fui a hacer el casting con toda la esperanza, pero me entraron los nervios y yo te empecé a hablar. ¿Pero el guaraní te cuesta? Sí. ¿Te cuesta mucho el guaraní? Ah. Una vez que entendés y aprendés, sales. Te fluido. Yo hice mucho teatro en guaraní, hice muchísimo guaraní. El casting no es cualquier guaraní tampoco. Exactamente. Es muy complicado. El de Viché es un guaraní muy específico, aparte el acento guaireño no es nada fácil de hacer. Eso. Y bueno, lo que sí que hice, ese casting no salió, pero unos días después me escribieron y me preguntaron, Matías, ¿vos cantás? Y yo, sí. Gráfanos un poco un audio y les mandé un audio de una música que me salía en ese momento, que me sigue saliendo por suerte, que es Take Me to Church de Josier. A la música. Mandé esa música y era Inés. Y Inés me dijo, hey, te cantas súper bien, no sé qué. Bueno, y dos días después de mandar eso, me dijeron, Matías, quedaste para el papel de Mauro. Ay, me encanta. Y yo, ¿quién es Mauro? ¿Quién? Y ahí, es el papel del personaje inspirado en Fabio. Ah, claro. Y yo, de veras horas. Y es un papel súper importante también. Por lo tanto, sí, sí, sí. En ese momento era uno de los protagonistas. Claro. En esa etapa de la vida maritina del Juanma. No, en algún momento te escuché relatar así, muy emocionada, ese equipo de trabajo que son las escenas que figuran en Rincón 2. Que son ese grupo de la mamá, la actriz que hace tu mamá, tu hermana, todo ese grupo y que se formó como un lazo fuerte. Sí, así mismo. De hecho, en los castings nosotros coincidimos. No como él, la verdad, él hizo después. Pero en los castings sí coincidimos. El tío Mario, Héctor, él hizo también casting para Viché. Ah, mira. Fue muy simpático. ¿No? Sí, porque en el casting era un juego de roles. Ah, claro. Íbamos probando los personajes. Yo probé todos los personajes. Ah, Patricia, Mariela, todo. ¿En serio? Sí. ¿Y te salía, Patricia? Sí, todo, todo. Yo lo di todo actualmente porque dije, esta es mi oportunidad, no puedo perder. Claro, claro. ¿Y cuando hiciste de Marilina, qué sentiste, Lisma? ¿Sentiste que era tuyo el papel? Sí, yo creo que sí. Yo tenía esa... O sea, recibí señales luego. Y creo que desde un principio ya estaba muy esperanzada. ¿Y cuando haces el papel de Marilina ya tenías el acento villarriqueño o estaba todavía ahí? No, no, no. Lo estabas trabajando todavía. En realidad, cuando fui al casting no tenía nada seguro, entonces todavía no... Pero sabía... A partir de que quedaste empezaste a trabajar en eso. Así mismo, sí. Hay un parecido físico y todo. Es igualito al rostro, es impresionante. En las redes está circulando mucho, Lisma, lo que vos decís que te hizo llamar la atención o lo que vos creés que le captó ahí a los productores que fue que vos no optaste por Corazón Mentiroso u otra cumbia de Marilina al momento cantaron, ¿verdad? Sí. De hecho, siempre te dicen en la actuación, en las escuelas te dicen... Hacer algo diferente. Claro, hacer algo diferente, investigarle bien a tu personaje antes de irte a hacer el casting y demás cosas. Entonces, investigando encontré el video ese que es... El rap. El rap. Polémico, sí. El rap. El rap. Es buenísimo el rap. Es buenísimo. Es buenísimo. Y copié la letra y eso me aprendí para el casting. Bueno, si bien el personaje, le digo, Marilina pasó por muchos episodios muy fuertes, equilibrar eso debe ser difícil, ¿verdad? Momentos tristes, simpáticos, es el enfrentamiento con tu mamá, ¿verdad? No, los insultos, la bofetada, el velorio del amigo, o sea, un montón de episodios muy fuertes tú tuviste que vivir. Me imagino que lleva un trabajo muy fuerte poder concentrarte en eso. A la hora que hacías, por ejemplo, o que Marilina hacía el speech del casting para el instituto, que primero sale, después vuelve y le mete un guaraní y en el transcurso del speech te pones a llorar. O sea, no debe ser fácil eso, porque vos estás concentrado. No me tengo que olvidar, no me tengo que olvidar. El acento de Marilina, el guaraní, mi pose, todo eso y al mismo tiempo llorar en el momento exacto. Realmente una gran actriz, Lisma. ¿Cómo te sentiste vos? Y realmente, más allá del matiz, de las emociones que vive el personaje, yo creo que también fue un gran desafío el mantener la línea temporal. Porque a veces veníamos a grabar acá o grabamos en Telefuturo escenas de una Marilina ya adulta, o sea, un poco más grande. Claro, te vas de futuro al pasado. Y de repente en la siguiente jornada era una jornada en la Casa de Madera, ¿verdad? Donde era una Marilina adolescente. Tenía que acordarte que era adolescente. Claro, es situarle a mi personaje, ¿verdad? En dónde estaba. Y es un laburo muy interesante y un trabajo mental, ¿verdad? Tengo muchos cortes, digo, a la hora de rodar. O sea, Tana sabemos que tiene un trabajo excelente. Bueno, no, hagámoslo de vuelta, hagámoslo de vuelta. Una de las escenas que recuerdes, así que tuvieron que intentarlo varias veces. Y la que ya se vio es la de la afeitada, que esa grabamos como 10 veces más. Te reía. Ahí te reía, de verdad. Sí, eso iba a contar. Te reía, de verdad. Sí, sí, porque yo tenía... Yo me dejé el bigote. Se veía, se vio. Claro, o sea, porque en la cámara no se iba a poder pintar. O sea, yo tenía que tener bigote. Pelito por pelito por pelito por pelito. Y ese día me afeité el bigote que me había dejado durante más o menos un mes y medio de rodaje. Sí, a la puta. Y yo ni en foto, yo no quería más salir. Bigotona, ¿sabas? No, claro, porque yo cuando vi la afeitada, dije, no se estaba afeitando de verdad. Sí, sí, sí. Y ahora, ¿qué piensan hacer? Bueno, Alisma, yo a vos te veo cantando. Sos hermosa, he tenido una voz divina, aparte de talentosa, ¿verdad? Gracias. No sé, Mauro, si vos también te querés dedicar a cantar un poquito. De hecho, que quiero, más que nada, quiero aprender a tocar un instrumento también, aparte de continuar formándome en el canto. No quiero dejar de hacer teatro y no quiero dejar de actuar ante cámara. Creo que son dos formatos tan diferentes y muy hermosos ambos, cada uno a su forma. Y me gusta combinar todo eso. Me gustaría empezar a hacer musicales acá en Paraguay. Mauro, ¿te animas a cantar un poquito a capela? Por favor, yo estoy asustada de escucharte cantar. Y no sé, ¿qué podemos cantar? ¿La que te sabe? ¿La que te sabe? ¿La del casting? La que dijiste, bueno, la vieja confiable para vos. Mira, chavales. ¿Te puede ayudar Liz? A ver, a ver. Pero ahora que estoy escuchando un cumbión de fondo, ¿eh? Ahí te ayudo. ¿Qué? My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. Should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak. She's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. I was born sick. You heard him say it. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ese, de hecho, fue justamente uno de los retos que tuve con Mauro. Porque Fabio, de hecho, es un tenor. Es un, y tiene, es el tenor. Es una persona que canta súper bien, súper alto. Y hace unos pitch así, perfectos. Yo lo recuerdo súper bien. Es un increíble cantante y yo soy barítono, que es básicamente un tono por debajo. Y era como un reto bastante grande porque yo tenía que cantar música como La Cima del Cielo. Bueno, Tabaco y Chanel también, pero esa no es tan difícil. Y disfruté mucho luego de cantar esa música. Pero La Cima del Cielo me costó horrores. Mi propio canto estaba ahí también sudando sangre. Y decía, vale, vamos, que se puede ayudar. Y también me ha pasado lo parecido. Y decime, cuando tenés un, no sé, un careo o un papel tan predominante y tan, tan bueno y tan grande y tan importante como el de Lali, por ejemplo. O sea, Lali es una actriz consolidada, está laburando afuera. De hecho, estuvo como invitada en esta serie, interpretó, fue sensación. Pero imagínate vos, acabas de llegar a actuar, tenés el papel protagónico y estás en un cara a cara con Lali. Me imagino que de alguna u otra manera eso también de repente te motiva, pero de repente también te puede jugar en los nervios. No sé cómo te tomó a vos. Sí, yo estaba súper nerviosa la primera jornada que iba a grabar con ella porque yo siempre la admiré muchísimo. Desde Siete Cajas, que yo era una niña todavía, y me fui a ver al cine. Y eso, por ejemplo, me marcó muchísimo porque fue prácticamente una de las primeras veces que fui al cine y verle, ver una película nacional. Y lo mismo me pasó con Tana y Juanca, que son figuras que yo admiraba muchísimo y de repente tenerles ahí era como, wow, estoy acá en el casting. No cabe duda que tu vida cambió, Lisma. Sí, totalmente. Contabas recién, ¿verdad? Que antes del casting, bueno, trabajaba en una oficina, tenía un salario como muchos. Una vida, una rutina bastante normal, entre comillas, ¿verdad? Y ahora es súper distinto. Ya no sé si podés decir que podés vivir del arte, ¿verdad? Espero que sí. Ya sos protagonista de una marca muy reconocida, que por cierto también forma parte de la serie Marilina. O sea, no es cualquier cosa lo que estás logrando o lo que lograste. Sí, así mismo. Y fue desde el primer momento que me avisaron que iba a quedar, empezó ya el cambio en mi vida. Y ahí, por suerte, tuve un jefe muy comprensivo que él me dijo, sí, este es tu sueño, anda así. Qué bueno. Y eso también... ¿Apas está con permiso ahora? No, yo... ¿Por unas vacaciones? No, yo había renunciado para mudarme a Asunción. A renunciar casi de una. ¿Una piscina de qué era, Lisma? Era un estudio fotográfico. Dejo todo y me voy. Algo relacionado. La mejor decisión. Pero igual es por el arte. Sí. Siempre he caminado allá al arte. Lisma, hace rato dijiste, disculpame, Juan, que le quería... Antes que nos olvidemos de... Dijiste que te pasó algo parecido a él en el tema de que cuando estabas trabajando el canto, la voz de Marilina. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, las músicas que canta Marilina son músicas de Selena, son músicas que requieren un alto nivel vocal. Y yo era, digo, porque amplié mi rango vocal para la serie, trabajé muchísimo en eso. Era contra alto y es la voz más grave que puede tener una mujer. Y bueno, las músicas eran de soprano. Entonces tuve que trabajar un montón para poder subir más mi rango vocal. Estar en la línea. Quiero destacar, por ahí en casa muchos dicen, bueno, la parte técnica, como que no manejan mucho, me incluyo, ¿verdad? Pero se dan cuenta que el trabajo que hay detrás de una apuesta como esta, o sea, no es simplemente imitarle a Marilina, hablar así, jaseco, dañecuata, ahí la... O sea, no es así nomás la cosa. O sea, imagínense el trabajo, el proceso que sufrieron cada uno de los actores... Que disfrutamos. Que disfrutaron también, pero al mismo tiempo se esforzaron, contaste que tuviste nerviosa, o sea, no, es cualquier cosa. No es, te va porque medio le parece, es fácil que a ver si te maquillan, luego cómo... No, no, es así la cuestión. O sea, realmente llevó mucho trabajo y mucha disciplina también, ¿verdad? Por ese lado yo le entiendo mucho al público, porque esta es una de las primeras producciones que se hace en épocas de redes sociales, una época mediática, ¿verdad? Claro, otro eco. Donde la gente por ahí no sabe, obviamente, porque no se hace mucho, ¿verdad? Claro. Entonces, no, es muy común. Entonces es importante también nosotros como artistas, ¿verdad? Comentar cómo trabajamos. Claro. Para que la gente entienda y valore. De gozar un poco, ¿verdad? Tienes que ir aprendiendo a punto. Y ahora, más allá del tema de las redes sociales, ¿verdad? Que hay toda una explosión, memes son tendencias todos los lunes. Yo creo que vos te das cuenta realmente que la gente te está viendo cuando salí a la calle. No sé si recuerdan ustedes en estos seis capítulos algo así específico que les hizo caer en... Che, nos están viendo, la gente está mirando. Sí, yo me di cuenta desde el tercer capítulo más o menos, donde ya salí más. Ajá. Y ahí la gente, por ejemplo, tengo, o sea, estoy trabajando hacia el mercado con una marca. Y la gente de ahí, obviamente, sí o sí ven. Ah, no, obvio. Y, bueno, me voy y... Marilina. Ya te cambiaron el nombre también. De repente me dice Marilina, de repente me dice Lisma también. Me imagino que es un choque igual eso, Lisma. Vos mencionabas que tenías una vida totalmente distinta. Sí. Y de repente vas al mercado y todos te hablan. Sí, es muy simpático, pero también estoy muy contenta de recibir el cariño de la gente. Es muy impactante para mí eso. Es que, como tanto me quieren y es genial. Hoy justamente estuve en un colegio y era increíble como los chicos estaban así expectantes y querían verme y me saludaban y me abrazaban. Los chicos ven con los padres. Y a una cita familiar. A ver, Juanma. Liz, aparte de actuar, vos también, aparte de cantar, también escribís tus canciones. Sé que estás trabajando muchísimo en nuevos temas. Se incorporó, de hecho, a la serie, una canción. Sí, sí. De tonduría. En ese episodio todavía no salió. Va a salir, creo que es el siguiente, el que viene. Y bueno, ellos estaban buscando una canción para la situación. Entonces yo le dije, ¿por qué no compongo yo una? Yo escribo y me gustaría aportar eso. Ya que yo también me compenetré mucho con el personaje, mucho su historia. Entonces ahí surgió la idea y Tana me dijo, sí, metéle Juanca también. Qué culpado. Entonces ahí empecé a componer. A las puchas. Liz, más, yo me imagino que la gente ya se pelea contigo para grabar una canción contigo, para representarte, algo. Y si es así, tenés que hacerlo. Sí, sí, yo no estoy para perder ninguna oportunidad realmente. Sí, eso es. Ya cantate con Marilina. Cantate con Marilina. Marilina, disculpa. ¿Cuál va a ser tu estilo? Porque ahora estás como pegada al personaje de Marilina. Cuando esto pase de ponerle y sea Lisma, la artista que tenga que salir, ¿cuál sería tu real estilo? ¿Cuál sería tu estilo? Bueno, yo no me quiero encasillar en un solo estilo porque me gustaría hacer músicas para shows. Entonces como Cumbia, Vallenatos, de repente un poquito Tirando a los Ángeles Azules. También el estilo que más a mí me gusta o me gustaría hacer es como la música de Tini. Una cumbia pop, así. Una cumbia pop. Sí. Y ese es el estilo que más me gustaría hacer. ¿Cuántos años tenés, Lisma? 24. ¿Y vos? 24 también. ¿Vos? Mati, vos qué pensás, vos qué hiciste de Mauro. ¿Vos crees que Mauro le quería realmente a Marilina o le usó como estaban diciendo ayer? Dios mío. Justamente analizándole mucho, analizándole mucho al personaje, me parece que, o sea, yo por Fabio como tal no podría hablar. No, yo te pregunto por Mauro. Mauro como el personaje ficticio inspirado en la persona que ya sabemos, yo creo que él genuinamente sí terminó queriéndole a Marilina en un momento. Pero en el caos en el que estaba, en la situación en la que estaba y todo lo que le rodeaba y todo lo que le metían en la cabeza y todo lo que le metían también a Marilina en la cabeza, creó un conflicto en ellos dos que teniendo la edad que tenían los personajes no iban a saber solucionar en realidad jamás. Y al final se complicó todo y bueno, continúen viendo la serie y van a ver en qué se desentendió. Porque el que te dice, no queriéndole. Esperé, así cuando dijo, sí le quería, respire. No quería escucharlo. Igual dijo, terminó queriéndole, dijo. Sí, al principio. Yo creo que al principio, o sea, a ver. Era carnal, porque estaba buena Marilina. La primera frase del personaje creo que también define muy bien cómo era. Sí. Fuerte lo que está, Elis. Sí. Creo que es como una buena presentación del personaje también para lo que es más. O sea, que lo que dice él es interesante porque de la persona que estábamos hablando, posterior, cuando ya no existía más la academia, le hizo hacer torpezas y hacer declaraciones torpes que casi se comió una demanda. Sí. Pero porque no manejó, yo creo que está, viste en el clavo. Aparte eran dos chicos nuevos. Sí, claro. Y hablando del personaje, el carácter en sí, de Marilina, digo la serie, pues seguramente también no es así, en la vida real, esa insolencia que tiene Marilina. O sea, cada salida que tiene o que tuviste dentro de la serie es buenísima. Es buenísima. Por ejemplo, cuando van a entrar al instituto y se acerca a Mauro y le dice, ¿tenés miedo? ¿Vos lo que tenés miedo? O sea, Marilina nunca echaba culo. O sea, ella nunca tenía miedo, nunca estaba nerviosa, ella nunca iba a perder. O sea, increíble la insolencia que tiene el personaje. No sé si te identifica también un poco porque hay que ser rápido mentalmente para ser así. Sí, así mismo. Yo creo que ella, más que nada, era como que no se dejaba, no dejaba nunca que ella sea la última en hablar. O sea, siempre ella tenía que ser la última en hablar. Exacto, era por encima de todo. Sí, y esa era la característica de mi personaje, pero pasó también por un proceso, lo que digo, de adolescente, todo lo que vivió en la serie y después saltar a ese ya soy más grande y ya puedo hablar también. Sobran dos capítulos y la gente ya está preguntando, yo soy la gente, ¿qué vamos a tener de ahí, de ese capítulo final para más allá? O por ahí esperamos un tiempo, puedo dar una sorpresa, por ahí se prolonga, no sé, pero es la incógnita que tiene la gente porque esta serie caló muy hondo en todas las esferas de este país y la gente realmente se siente parte de un trabajo. Así pocas veces ocurre eso, a nosotros acá en TeleSolo nunca nos ocurrió. Bueno, acuérdate, lo del sacerdote, el profesor de sociología, o sea, en todos lados hablando de esto. Sí, y justamente al colegio donde fui hoy, la profe de Guaraní, la mojara, ellos ven en la clase de Guaraní, ven la serie. Mira, a la fe. Qué copado. Y lo que te preguntaba Arturo, ¿qué hay después? ¿Qué va a haber? ¿Saben algo? ¿Pueden contar? Por favor. Y para mí, en lo personal, la música y seguir, obviamente, si se presenta alguna oportunidad de casting, obviamente, intentar. Siempre estar presente, sí. Sí, pero de parte del canal depende mucho de ellos, si ellos quieren hacer una continuación o de repente algo con el elenco de Rincón 2, ¿verdad? Que va a estar muy interesante. Va a estar bueno, sí, porque hablamos ayer de eso, mira que hay muchas historias que se saltearon, ¿verdad? Tengo una buena relación con Luisa Amarilla, ¿verdad? Que trabajó también con todos ustedes. Me ha contado, o sea, había tantas historias que contar porque ya no sabíamos cuál, o sea, tenemos que priorizar alguna. O sea, hay muchas historias que se pueden todavía seguir contando, ¿verdad? Sí, así mismo, totalmente. De hecho, yo creo que eso podría ser una miniserie de Rincón 2. Para mí es una buenísima idea. Increíble. Me olvidé algo volviendo. ¿Cuántas veces practicaron ese beso o salió de alguna? Arturo. Sí, porque se vio muchas veces. Hicimos varias veces. Sí, porque había un busquín ahí, ¿eh? Por favor. Esa fue, de hecho, la segunda toma. Muy bien logrado. Esa fue la primera toma. Queremos ver en vivo. Directo, por favor. Todo profesional, todo profesional. Sí, no, pero de verdad en ese beso se sintió, sí, la emoción. No sé si era la emoción que ustedes ya tenían acumulada de todo. Ah, la pucha. Pero se vio la emoción y eso no se ve en muchas. Sí. Porque ella vivía muchas películas de besos. Esa carpa que se movía, Dios santo. Esa se nos fue emoción simpática. Pero eso habla de profesionalismo. Vos, por ejemplo, me decís, chapada y prende la cámara mía a reírlo primero. No, obvio. Pero eso habla de un profesionalismo. Claro, eso también es lo que yo siempre me decía. Llegaron a ver la escena esa de la botellita, ¿verdad? Que justamente se viraliza después de que aparece esa escena en el programa. Y el beso que se dan Marilina y Fabio, realmente fuerte. Sí, sí, sí. Sí. La mayoría del proceso de instituto fueron escenas de referencia. O sea, teníamos escenas de referencia dentro de la casa. O sea, hechos reales que pasaron. Y la escena de la carpita. ¿Cómo se mueve esa cama, Dios mío? ¿Cómo fue? ¿Cómo hicieron? ¿Lo moviste vos? ¿Había alguien ahí adentro? Por favor. Había alguien debajo así en la... ¿Cómo fue esa escena? Había un hilito así que alguien estaba tirando. Estábamos Lisma y yo, así, acostados. Y me recuerdo que estábamos hablando así de la vida. Lisma me estaba hablando de cómo a ella también le gusta escribir. Me estaba hablando de una obra de teatro. ¿Qué ellos hablaban? Estábamos así hablando, nomás así. Y de repente, eh, chicos, toma dos. Ah, bueno, dale. Vamos otra vez. ¿Estabas con ropa o...? Estamos así como... No, hay que explicar, chicos, en ropa interior, con ropa. Yo creo que estaba sin remera. ¡Epa! ¿Viste? Así como estábamos en la toma. Pero básicamente éramos Lisma y yo poniendo nuestras manos por la pared. Poniendo así. Cagándonos en las reclas. ¡Buenísimo! ¿Y qué le decía? Sigan, sigan, esperen, no lo grabamos todavía, sigan. ¡Qué contenta! Hasta que día corté. Ellos corté y nosotros seguíamos. Sí, y después. Corte y se seguía moviendo. ¿Y ambos están solteros o cómo? ¡Epa! Yo estoy soltero. Porque viste que de repente hay problemitas también ahí con la pareja, ¿verdad? ¿Estás soltera? Yo prefiero reservar el beso para mí. ¡Buenísimo! No sé cómo te explico que sea un sí, ¿verdad? Sí, obvio. Un feroz sí. Música búsculateado. Lo que no quiero que te reserve es, por favor, el rap de Marilina. Necesito. Así como tuvimos una campina. Él matía el rap de Marilina. Por favor, te pido. Dale. ¿Me voy a parar? Sí, por favor. Así como fue en el baile. Sí, así, güey. Sí, porque la tenía, güey. ¡Buenísimo! Oye, Marilina tienen un meneíto así. Un meneíto, es cierto. A ver. Yo soy Marilina y vengo de Rincón 2. Mi ciudad, Villarrica, mi instrumento, mi voz. Canto para el pueblo y lo hago con pasión. También cambio de estilo como en esta canción. Dicen que yo no sé hablar, que soy guaranga. No sabe que nací para brillar. Voy a cantar, disfrutar, siempre cada momento de corazón. Siempre digo todo lo que siento en español. Es yo nací para brillar. En inglés es you know I wanna shake. En guaraní, que es mi idioma, lo voy a repetir. Chavera, pata, yapo, cuevo, shepura, hey, mí. ¡Qué lindo! ¡Brillante! Bueno, es genial la letra. Lo voy a levantar a un coro de Joe. Joe, Joe, buenísimo, buenísimo. ¿Estás esperando que lo hagas? Bien, bien. Bueno, chicos, un placer tenerlos acá. Realmente, si es por mí, podríamos hablar tres, cuatro horas más. Pero seguramente vamos a tener oportunidad, porque sobra todavía un trecho por delante. Sí, así mismo. Los capítulos muy fuertes quedan todavía. Disfruten este momento y que no pare esto. Vayan para adelante, que seguramente hay muchas cosas que ir descubriendo todavía en ustedes y en otros chicos de este país. Así es que felicidades por el laburo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Felicitaciones. Un honor estar acá, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, así es, pedimos a Lisma, a Mati, ellas son justamente Marilina y Mauro. ¡Suscríbete al canal!